Buenos días a todas y a todos. Compañero Vicegobernador, doctor Herbert Wilson Solís, señor Intendente de RIA CHE, compañero profesor Rubén Solalinde, señora Diputada Nacional, compañera, profesora Nelly Daldobo, Nelly Ramona, señor Ministro de Educación, señora Directora de este establecimiento, señora Directora del Jardín de Infantes, señor Ministro de Planificación, Contador Público Nacional, Daniel Malich, señores Diputados Provinciales, Carlos Luis Franz, Celso Servín, Jorge Román, señora Subsecretaria de Educación, señor Secretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, señor Jefe de la Policía de la provincia de Formosa, estimado amigo y compañero Nenito Osorio, estimado amigo, casi compañero, Carlitos Pastor, gracias por acompañarnos, en esta zona norte, todo es posible, bueno, yo quiero empezar por diciendo que hoy fue un día para mí muy, muy emotivo y frutífero. Es la primera vez en estos tiempos que el inicio del ciclo lectivo se hace en mi pueblo, en mi pueblo natal, ¿no es cierto?, porque hoy ya no tengo pueblo, hoy ya soy de toda la provincia, así que, ¿dónde estoy? Ese es mi pueblo, ahora estoy en Riacho, estoy en Martín Fierro y soy de Martín Fierro. Y la verdad que, como decía el compañero intendente, estas cosas no se ven en otros lugares, donde empiezan las clases y en el mismo día se inauguran una escuela secundaria, una escuela técnica, una escuela de nivel primario en Rodeo Tapití y una escuela de nivel primario y jardín de infrantes en Martín Fierro. ¿Saben ustedes que hoy con esta cantidad de horas llevamos mil trescientas noventa escuelas realizadas en el territorio de la provincia? Y las comparaciones a veces son odiosas, pero más odiosas son cuando viene la gente de afuera y nos quieren juzgar con el parámetro de ellos. Entonces, yo también me voy a tomar el atrevimiento de compararme con ellos. Voy a hablar del distrito más rico del país, pero no son ricos por ello. Son ricos porque siempre vivieron a expensa de todo el interior del país, que es la capital federal. Y cuatro años el actual jefe de gobierno prometió que iba a construir 54 escuelas. ¿Ustedes saben cuántas escuelas construyó? Y consten que el presidente Macri llegó y por decreto le aumentó el índice de coparticipación tres veces más. Miren ustedes si no hubieran dado a nosotros 75 mil millones de pesos. ¿Saben cuántas escuelas construyó? Cuatro. Y hoy tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque ahí el 22% solamente, el 32% de los alumnados solamente van a la escuela pública. El resto van todos a la escuela privada donde tienen que pagar las cuotas. Y ahora se le armó un verdadero problema porque la pandemia trajo de que mucha gente que se creían ya de clase media y media alta se dieron cuenta que no era tan así. y los recursos de ellos mermaron y ya no pueden pagar esa cuota y tienen que recurrir a la escuela pública. y resulta que la escuela pública no hay, no existe, no están. Y bueno, entonces, ahí entiendo por qué el presidente Macri decía caer en la escuela pública. Ahí se cae en la escuela pública. aquí no, aquí se forma, se prepara el hombre de bien para, dentro de un proyecto político que es el modelo formoseño para felicidad y grandeza de un pueblo. Y siguiendo con las comparaciones, hace un rato cuando iba desde Laguna Blanca a Rodeo Tapití recibo un llamado del ministro de Educación de la Nación. Estaba preocupado por la vacunación de los docentes y le digo no, ayer recibimos nosotros la vacuna y en este momento la información que yo tenía era que más de 850 maestros ya se estaban vacunando en Clorinda. Ahora el señor ministro actualizó y sí, son más de 1200 de las 1800 que tienen que vacunarse. Que estaban fijados distintos días pero parece que los docentes estaban con ganas de vacunarse, ¿no? Están acelerando. Y yo le digo no, nosotros ya estábamos vacunando y él me llamaba para ver cómo íbamos a hacer y yo pensé por un rato ilógico cómo no va a hacer si él es de Capital Federal. ¿Y ustedes saben qué pasó con la vacuna en Capital Federal? no fue el gobierno el que vacunó sino directamente privatizó la vacunación. Llegó a los hospitales públicos, a las obras sociales prepagas. fíjense fíjense que la responsable del área del PAMI está reclamando para que le vacunen a sus afiliados porque resulta ser que el Estado es el que compra la vacuna y los afiliados del PAMI no pueden tener porque ellos no tienen la obra social prepaga. qué contrasentido ¿no? Pero esto es así desgraciadamente es así y esto es lo que está ocurriendo con la salud en ese lugar. Es el lugar que tiene la mayor tasa de contagio y la mayor tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y Formosa es la provincia que tiene menor tasa de infectados y menor tasa de mortalidad del país. Y contaba hace un rato que ayer leía en un medio gráfico que decía que acá no existe un sistema de salud pública que la este estatus sanitario que tenemos es solamente por suerte no por suerte que no están ellos gobernando aquí tenemos este estatus de salud porque hay una salud pública robusta fortalecida desde hace mucho tiempo se viene trabajando para que eso ocurra aquí no tuvimos necesidad ni tenemos necesidad de privatizar nada aquí lo hacemos nosotros y aquí también quiero agradecer a todos los intendentes a sus colaboradores fundamentalmente a los militantes los voluntarios militantes de la salud y la vida que cuando la corte suprema de la nación nos ha ordenado el ingreso masivo de formoseños entre paréntesis a nuestra provincia fueron infinidades de llamadas de todo tipo el sector privado el sector público la gente que no tenía nada que ver muchos inclusive que ni siquiera piensan como nosotros ofreciendo cosas y ofreciéndose para que cumpláramos con esa manda judicial pero que no renunciáramos a nuestro sistema de ingreso controlado a ello hoy le vuelvo a dar mil gracias y yo quiero contarle a ustedes porque ustedes tienen que saber yo siempre la hablé mirándoles a los ojos cuando recibimos eso era impresionante la cantidad que decía que teníamos que hacer entrar nada menos que en 15 días hábiles le diría yo que era hasta casi imposible me reuní con todos con los legisladores provinciales con los legisladores nacionales después me reuní con los intendentes y tuve una sorpresa que ustedes no se imaginarán pese a le dije bueno que para que le había convocado o los había convocado levanta la mano uno y me dice en mi pueblo tenemos 140 lugares y 40 en una colonia levanta la mano otro y me dice nosotros tenemos 160 y que puede ser más y cuando me di cuenta dije yo bueno paren no sigan contándome más porque salgo de aquí y le llamo al presidente de la corte y le digo que mañana pueden entrar todos y la verdad que fue un respaldo muy grande mi agradecimiento sincero para todos ustedes muchas gracias pudimos controlar y que fue uno de los tantos operativos que tuvimos porque solamente un tercio de todo eso que decían que estaban en la lista entraron y más de la mitad de los que estaban anotados en la lista que mandó la corte suprema no tenían domicilio en formosa y muchos que estaban en la lista jamás salieron de formosa esto tienen que saber ustedes para que vean cómo operan y siguen operando pero se van a cansar de operar porque nosotros a nosotros no nos van a dar no vamos a torcer el brazo pero no por terco sino porque la razón y la verdad no asisten nosotros tenemos la verdad no lo digo yo lo está indicando los resultados que tenemos eso lo está indicando porque Perón no enseñó que la conducción se mide por los resultados y los resultados esos que están a la vista si yo públicamente estoy diciendo de que el peor resultado tiene la capital federal y el mejor resultado tiene Formosa y lo estoy diciendo públicamente que alguien que diga que mentimos que me lo demuestre que venga y que me lo demuestre porque mientras ellos hacen este tipo de campaña nosotros hacemos este tipo de trabajo no es mejor hacer este tipo de trabajo acaso no es más lindo hacer algo con amor que hacer algo con odio como diría Pepe Mujica yo no cultivo en mi jardín el odio porque el odio estupidiza así que no lo estoy diciendo estúpido por supuesto yo estoy diciendo lo que dice simplemente es Pepe Mujica la verdad lo veo a muchos que puedo reconocer porque ahora con el uso del barbijo se nos complica un poco pero decirle que a mí me enfermaron varias veces siempre con la cobardía del anonimato utilizando las redes algunos hasta ya me hicieron partir de este mundo y yo solamente le contesto con esta palabra los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos